En contrato de promesa de compraventa, ¿qué significa? Tendencialmente se usa en los negocios que estén en una fase de preventa, en un negocio inmobiliario que todavía no se ha construido. ¿Y por qué se llama promesa de compraventa? Porque en realidad... Nunca dijimos que sería fácil. Dijimos que valdría la pena. Recuerda que si el reto no te pone a temblar, no es lo suficientemente grande para ti. El primer paso que das siempre será el más importante. El que te saque de donde estás y te lleve a escribir una nueva historia. Y tú eres parte de la nuestra. En todo lo que hacemos siempre hemos creído en el cambio del status quo del real estate. Y sabemos que es de vital importancia conectar a los principales actores del ecosistema inmobiliario en un solo lugar. Es por eso que reuniremos e interconectaremos a los key players, top producers y a los desarrolladores inmobiliarios más influyentes del país. En el pulmón económico de México. Expo Ecosistema Inmobiliario les da la bienvenida a... Monterrey, Nuevo León. Durante dos días se verá postrada frente a nosotros. Todos seremos testigos de la grandeza de los tres puntos geográficos con más dinamismo en Real Estate de América del Norte. San Pedro Garza García, Tulum y Miami, Florida. Reunidos para compartir su grandeza en la expo inmobiliaria más importante de México. Algún día, recordaremos que caminamos entre gigantes. Expo Ecosistema Inmobiliario By Harbor Brokers Hola, soy Alessandra Luqueta, la directora comercial de una de las empresas más influyentes y importantes de Real Estate. En los últimos siete años me he dedicado a entrenar equipo de alto impacto y a conseguir objetivos comerciales acelerando la absorción de ventas en los mejores desarrollos de Latinoamérica. Y capítulo tras capítulo te retaré y te ayudaré a ser el mejor asesor inmobiliario del país. Eso y mucho más es el ABC de Real Estate. ¡Bienvenidos! Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del ABC de Real Estate. En el episodio anterior hemos hablado del due diligence, de cómo hacer un buen due diligence. Y ese episodio va de alguna manera un poco ligado al episodio anterior porque vamos a hablar de los contratos de promesa de compraventa y los contratos de compraventa. Porque como un piloto de avión que tiene que trazar su ruta, tiene que hacer su plan de vuelo antes de despegar, también el contrato de promesa de compraventa es como trazar el vuelo antes de poder hacer la transacción. Obviamente no tengo que hablar de este tema de manera muy genérica porque cada desarrollador tiene su propio contrato de promesa de compraventa que ahora es la ley marca que además debería estar registrado ante Profeco. Pero finalmente un poco varían los contratos de promesa de compraventa. Pero voy a hablarlo de manera general y va un poco ligado al tema del due diligence porque es parte de alguna manera del due diligence, identificar algunos aspectos desglosados en el propio contrato de promesa o de compraventa. Justamente vamos a ver la diferencia entre los dos. En contrato de promesa de compraventa, ¿qué significa? Tendencialmente se usa en los negocios que estén en una fase de preventa, en un negocio inmobiliario que todavía no se ha construido. ¿Y por qué se llama promesa de compraventa? Porque en realidad en ese contrato obviamente no se transmite la propiedad. Es más, en el episodio anterior le dije hasta cuál es el momento en que realmente se transmite una propiedad. Pero es más un contrato de obligaciones, ¿no? La obligación del desarrollador obviamente es construir la obra o la propiedad en los términos, con los acabados, con las amenidades pactadas y que deben ser pactadas en el mismo contrato. Y tu obligación como comprador es, número uno, pagar en tiempo y forma de acuerdo a la forma de pago pactada y acudir cuando la obra esté construida y físicamente exista a la firma de la escritura. Esas son tus dos obligaciones como comprador y las obligaciones del vendedor es construir la obra y entregar física y jurídicamente la obra en la fecha pactada. Es un contrato de promesa de compraventa. En algunos lugares de México, ya hablamos del fideicomiso como medio que tienen los extranjeros para comprar una propiedad en determinadas zonas de México. Entonces, si es el caso, el contrato se debería llamar promesa de fideicomiso. ¿Por qué? ¿Cuál es la obligación en este caso por parte del comprador? El comprador tiene la obligación de contar con el permiso de fideicomiso cuando la obra esté lista para escriturarse, esté lista tanto física como jurídicamente. ¿Vale? Cuando hablamos de un contrato de compraventa, ya la cosa existe. Esa es un poco la diferencia. Ya la cosa existe, ¿no? Muchas veces se habla del contrato de promesa de compraventa definitivo o la escritura, digamos que semejan estos dos aspectos. Pero digamos que ya estamos en la condición de llegar a escritura frente a notario. Podría ser que no podemos llegar directamente a escritura porque hay un trámite de un crédito hipotecario de por medio y entonces son los tiempos del trámite que al final entre una cosa y la otra pueden demorarse de uno a dos meses siempre y cuando tengas un crédito preaprobado. Ya hablaremos de los créditos hipotecarios en otro episodio, ¿vale? No me quiero profundizar mucho en ese tema. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que tenemos que controlar y revisar de un contrato, ya sea que seas un comprador o seas un asesor inmobiliario que estés asesorando a un inversionista? Antes que nada, tip, revisa dos o tres veces, compra una. Más vale revisar más que una vez el contrato para no lamentarlo después. En primer lugar, sepan que la estructura del contrato de promesa o de compraventa desglosa antes del clausulado una parte que se llaman declaraciones. En la parte de las declaraciones hay, vale, vaya la redundancia, tres partes, ¿no? La parte número, la parte uno, que por lo general son las declaraciones del inmueble, la parte dos, que son las declaraciones del vendedor, y la parte tres, que son las declaraciones del comprador. Entonces, esa parte, que a lo mejor pasan por alto, es muy importante, porque en las declaraciones, tanto del vendedor como de los inmuebles, se mencionan documentos con números, ¿vale? Este, el predio que fue adquirido, por ejemplo, ¿no? El predio que fue adquirido con la escritura número 17.500, la licencia de construcción, cuenta con la licencia de construcción, el predio fue adquirido, por ejemplo, por medio de fiecomiso, por medio de una aportación. O sea, allí se desglosa, digamos, todas las declaraciones de los documentos, de lo que cuenta el desarrollador a la hora de venderte la propiedad. Entonces, muchos se lo pasan por alto, pero allí es donde es importante, y es importante que el comprador, o tú como asesor, puedas solicitar la revisión y puedas solicitar que te envíen el desarrollador los documentos a lo que se hace referencia en esa parte, que es antes del clausulado, en la parte de las declaraciones. El acta constitutiva, entender cómo funcionó el predio, si se aportó en un esquema de fideicomiso, si ya cuenta con escritura, la boleta de registro y demás. Tendencialmente, en las declaraciones, se hace referencia a todo esto con escritura número tal. El acta constitutiva que aparece en la escritura número tal. Entonces, son declaraciones que pasamos por alto, pero son muy importantes. Son parte, digamos, del due diligence, ¿no? Porque son los documentos con los que cuenta la propiedad y el vendedor. Entonces, por un lado, revisar esa parte. Por el otro lado, lógicamente, es revisar que todo lo que se ha negociado esté plasmado en el contrato. El sistema de pago, las fechas, los tipos de cambios se hubo, ¿no? Si hay un lugar donde se manejan tanto dólares como pesos. O sea, que toda la... Sí, no sé, en la negociación accedió al desarrollador en darte la propiedad con muebles, cuando la propiedad de realidad se vendía sin muebles, pero en la negociación se dio en ese aspecto, pues que venga desglosado, ¿no? Adentro del contrato. Que me asegure, de alguna manera, que este departamento tenga los muebles, porque fue parte de mi negociación. Las formas de pago. Que todas las condiciones que se han negociado estén efectivamente plasmadas en el contrato, sin lugar a duda. Las leyes son bastante cuadradas. Yo vengo de eso, ¿no? Y me gustan las matemáticas y me gustan las leyes. Son bastante cuadradas, por así decirlo. Sobre todo en nuestra área, México, que responde al civil law, ¿no? Digo, no me meto ahora a darle unas clases de derecho, pero en el civil law digamos que son bastante plasmadas las leyes, ¿no? No se prestan mucho a la interpretación por parte de la jurisprudencia, como sucede en el como law. Bueno, ya, me revolví y hablé de temas legales más que no nos sirven ahora. Pero entonces, son muy cuadradas. Entonces, no se pueden prestar a malinterpretaciones. Entonces, entendamos que todas estas negociaciones que se llevaron a cabo en la mesa de la negociación estén plasmadas, sin lugar a duda, en el contrato. Ese es otro aspecto. Asesoría legal. No escatimes la posibilidad de ser acompañado por un legal a la hora de revisar un contrato de promesa de compra-venta. Porque al final podemos leer y yo puedo darle esos tips de qué hay que revisar y qué hay que tomar en cuenta, pero nada como alguien que es el experto, ¿no? En eso, que es un abogado que va a ver el contrato de una manera más detallada, ¿no? Y más quisquillosa. Y de la manera correcta. Y además, también evalúa cuáles son tus cláusulas de salida. Es importante tenerla en cuenta. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, yo no puedo, si yo, la vida de la preventa, de un proyecto, hablando de un contrato de promesa de compra-venta, no puedo cumplir con mis obligaciones, cuáles son mis obligaciones, ya se lo dije, comprar, este, pagar, en tiempo y forma. No puedo cumplir qué va a pasar conmigo. ¿Cuál es la penalidad que me carga el desarrollador? ¿Cuál es mi cláusula de salida? Si no puedo seguir con la compra y tengo que rescindir el contrato, ¿cuál es mi cláusula de salida? Tengo que tenerlo en cuenta. ¿Qué tan agresiva es? La tengo que tomar en cuenta. Tanto como tengo que tomar en cuenta la cláusula de salida, de alguna manera, del desarrollador. ¿Cuál es la penalidad que corre a su cargo si no cumple en tiempo y forma? Y evaluar si estas dos penalidades estén equilibradas. O sea, que el contrato no sea muy leonino, de alguna manera, ¿no? ¿A qué me refiero? Es un término que se usa mucho en el ámbito jurídico. Leonino, es decir, que sea muy agresivo y que sea desbalanceado a favor del desarrollador. Entonces, yo no le puedo ver y revisar contrato por contrato, ¿verdad? Pero esos son puntos importantes que tú tienes que evaluar. Este, el tema de las declaraciones, el tema de todo lo pactado en la negociación, el tema que también se describa perfectamente el bien inmueble, tanto en sus amenidades, que estén desglosadas y que sean las mismas amenidades que el vendedor te ha dicho que van a ver. Este, las características de las unidades, los acabados, que vengan todos desglosados adentro del mismo contrato. Por lo general, están en anexo del contrato, en anexo 1, anexo 2 o 3. No sé cuánto, cuánto anexo puedan tener, pero en los anexos se desglosan esas partes. Y que venga también, sí o sí, como parte integrante del contrato, el plano de la, este, unidad. Entonces, estos son los aspectos que siempre tienes que poner, prestar, de los que siempre tienes que prestar, este, mucha atención. Y no está de más si a lo mejor trabajas directamente con el desarrollador y vendes varios proyectos o eres un, o trabajas adentro de un master broker, por ejemplo, que tú puedas solicitar a tu gerente y tal, que pueda, que puedan, que puedan tener con el equipo una junta con el director jurídico, si es que la empresa cuenta con esa área, para que les pueda leer el contrato de cada desarrollador que está manejando con todos los proyectos en exclusiva y les puedan hacer entender todo el clausulado de este contrato. No está de más que también se metan en esos aspectos, porque de repente dicen, bueno, esos son temas de abogados. Sí, sí, pero no está de más que tú entiendas también todo lo que estás vendiendo. Y todo lo que estás vendiendo también depende de qué tipo de contrato también le estás, este, haciendo firmar a tu cliente. Es parte de esta asesoría, es parte de ser una fuera de serie, es parte de construir todas esas relaciones a largo plazo. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que le hayan servido esos tips para ver cuáles son los puntos que tienen que tomar en cuenta para revisar ese tipo de contratos. Como siempre, me encuentran en arroba alessandra-luj. Y para ese contenido y más contenido de valor, arroba orderbrokers. Ya saben, en Spotify, Instagram, YouTube, en TikTok, en todos lados. Hasta la próxima. Chao. Nunca dijimos que sería fácil. Dijimos que valdría la pena. Recuerda que si el reto no te pone a temblar, no es lo suficientemente grande para ti. El primer paso que das siempre será el más importante. El que te saque de donde estás y te lleve a escribir una nueva historia. Y tú eres parte de la nuestra. En todo lo que hacemos, siempre hemos creído en el cambio del status quo del real estate. Y sabemos que es de vital importancia conectar a los principales actores del ecosistema inmobiliario en un solo lugar. Es por eso que reuniremos e interconectaremos a los key players, top producers y a los desarrolladores inmobiliarios más influyentes del país. En el pulmón económico de México. Expo Ecosistema Inmobiliario les da la bienvenida a... Monterrey, Nuevo León. Durante dos días se verá postrada frente a nosotros. Y todos seremos testigos de la grandeza de los tres puntos geográficos con más dinamismo en Real Estate de América del Norte. San Pedro Garza García, Tulum y Miami, Florida. Reunidos para compartir su grandeza en la expo inmobiliaria más importante de México. Algún día, recordaremos que caminamos entre gigantes. Expo Ecosistema Inmobiliario By Harbor Brokers